Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lanyam Roldán. El día de hoy quiero mostrarte cómo comprimir un piano de una manera leve, no para darle ningún efecto específico, sino solamente para hacer un poco de compresión. Antes de entrar al video, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, dale like al video. Si te gusta este contenido, déjame un comentario, alguna pregunta y con mucho gusto te responderé. También decirte que si quieres un video acerca de compresión, que lo explique de una manera un poco más profunda, abajo en la descripción te voy a dejar un link a ese video. Entonces, entremos al tema. Tenemos aquí un piano, el piano de Contact, de Granger. Si has visto alguno de mis videos, sabes que este es uno de mis pianos preferidos. Creo que suena increíblemente bien. Suena muy bien este piano. Es muy versátil, lo puedes utilizar para casi todo. Y también antes quiero decirte que yo lo estoy haciendo dentro de la computadora, pero esto lo puedes adaptar para tu consola en tu iglesia. Si tienes cualquier consola que tengas, que tenga un compresor, puedes adaptar esto a tu iglesia. No pienses que solamente porque estoy aquí adentro de la computadora, esto no te sirve para usarlo en vivo. Sí lo puedes usar porque al final tú vas a tener que decidir qué es lo que suena bien dentro de tu iglesia. La sala va a influir mucho. El piano que estás utilizando influye mucho. La manera como toca el pianista influye mucho. Entonces, no puedes tomar algo y pensar, esta es la manera correcta de ecualizar un piano y no hay más. No, tienes que adaptarte a la necesidad que tenga ese sonido de piano. Entonces, eso es importante entenderlo. Vamos a tomar el compresor de Ableton. Y aquí tenemos nuestro umbral o el threshold. Aquí te va a decir cuánta ganancia estás reduciendo y esa es la salida del volumen. Y aquí quiero decirte esto. Es importante que respetes la ganancia que tienes en tu piano. Si ya la ganancia está puesta a cierto nivel, trata que aún después del proceso del compresor no le estés subiendo el volumen, sino que lo mantengas casi, casi a nivel, lo más que tú puedas. Tenemos el ratio aquí, tenemos el ataque, el release y este botoncito o este control es el dry wet, que este lo puedes mover para combinar una señal completamente limpia y una señal comprimida. Esto lo uso cuando hago un efecto como smash piano, que también acabo de hacer un video hablando acerca de eso. Entonces, puedes ir a la descripción y ahí voy a dejar el video también. Entonces, el ratio, a mí cuando voy a comprimir el piano de una manera natural, no estamos buscando ningún efecto, sino estamos solamente tratando de comprimir el piano un poquito. Lo más natural posible. A mí me gusta usarlo en 2 a 1, mi ratio que sea de 2 a 1. Puedes intentarlo de 4 a 1, a veces tiende a ser un poco muy agresivo para mi gusto, pero puedes intentarlo. El threshold, me gusta tenerlo más o menos, tal vez como de 5 a 10, tal vez. Y vamos a escuchar ese sonido de piano. A ver, todavía no estamos comprimiendo nada. El release, vamos a dejarlo ahí por el momento y vamos a empezar a comprimir. ¿Te diste cuenta cómo subió el volumen? Regresemos. Solo al empezar a comprimir, el sonido del piano subió. Y entonces, para mantener la estructura de tu ganancia, tienes que bajarle a este, ¿ok? Es importante mantener la estructura de ganancia. ¿Ok? Eso es básicamente lo que yo hago. Trato de no ser tan agresivo con el compresor. Ahorita lo voy a poner a un ataque de 10 a 1. Y tal vez hasta te permite que entre un poco más el primer ataque, o en inglés, como se dice, es the first transient. Entonces, el primer ataque que entre. Y si te das cuenta, estoy comprimiendo muy poco. La reducción de ganancia es muy poca. Es muy ligera. ¿Ok? La verdad es muy, muy fácil comprimir un piano. No necesitas una compresión muy agresiva. Yo creo que si estás buscando un piano natural, es mejor comprimir de una manera muy ligera. Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que te ayude en algo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!